hola qué tal amiguitos cómo están ay qué emoción bueno si es amiga la super wendy de puerto vallarta pues aquí estamos en un evento especial bueno es un cumpleaños un eventito privado no se preocupen chicos solamente son 12 personas y pues estamos tomando nuestra distancia nuestra sana distancia y pues nos vamos a cuidar vale un brochecito y ya se va a tapar el brasier es que acá abajo tengo la revelación del vestuario tengo otro vestuario la de rihanna selena la de la brinny jennifer lópez el indio y ser vamos a hacer un chocito como de una hora aproximadamente no tenía pensado trabajar hoy pero pues me invitaron maná tengo que trabajar tengo que comer y tengo que pasármela a gusto ok tengo un regalito para los compañeros y usualmente cuando cumple el cumpleaños un amigo o alguien y van a mi show o algo yo les regalo una de ademas con un pastelito que dice happy birthday happy birthday que quiere que significa quiere decir feliz cumpleaños verdad clararirarirara nada más que estoy esperando que me acomoden ya la música porque pues ya voy un poquito tarde no me gusta comenzar tarde pero pues ya no depende de mí miren cómo está no ven nada verdad pero yo te los cuento cómo está aquí y agradecerle también quiero agradecerle a valentina valentina no la otra loca valentina una chica que trabaja en paco 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 es la que me está pinando mis pelucas y la neta se ha lucido estar a una telaraña horrible horrible y se ve muy padre pero bueno ya vamos a ver no sé si ya viene ya viene con señas de que ya que ya agarro la música porque no me gusta hacer show con bocinas pequeñitas me gusta que sean pues con ruido fuerte mana porque a veces te ponen música en su celular y por una me gusta pero pueden subirla a la alberca si quieres si no no tiene más volumen si se la ponen su teléfono una canción de winnie houston it's not right but it's ok winnie houston it's not right but it's ok no se levanten porque estos bocinos se levantan bien oyes hay venir un una conquistilla mía aquí no te susto venir una conquistilla mía que tengo de allá perdida en ciudad de méxico está bonito aquí es decir vente para acá papi tanto tiempo sin venir ya si por favor ay no hay otro como remix busca otro como remix ponle remix si y si lo conectas a no con tu teléfono va a tener llamadas al al o con ese teléfono si parque la r along suscríbete son tipos es que son tipos bien el besos cuz por qué vamos a chequearlo la música sí es que no 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 no